Entre Candilejas El aplauso me hizo ser feliz En la luz del escenario yo me vi triunfar Los que reí, los que aplaudí, lo creerán Me cedó la luz que vi brillar Y la dicha pude comprender Candilejas, vida, gloria, muerte, paz Pude ser, vivir así, morir así Si puede ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no dessa ¿O no, 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 no No, 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 no Estoy seguro Vivir así, trunfar así, morir así, si puede ser, cuando quiera Dios pedir mi fin. Entre cantilejas quiero estar, es lo único sufrirme que no sé, perdí. Adiós diré a la ilusión, sinzoriosa. ¡Gracias!